Hola a todos En este vídeo se ha arrancado una bañera y se ha colocado un plato de ducha de carga mineral Empezamos a reparar las paredes con piezas de mármol que se han traído a medidas ¡Suscríbete al canal! En esta pieza tenemos que abrir un agujero para la toma del grifo. Ya tenemos el agujero realizado y ahora procederemos a su colocación. Estas piezas en la parte posterior vienen preparadas con una malla para que agarre mejor el material. Las sujetamos a la pared con mortero de escayola con esparto echándole varios puntos en la pared. ¡Suscríbete al canal! Luego con ayuda de un mazo de goma la golpeamos hasta que la tenemos colocada en este sitio. Con unas cuñas de plástico las calzamos a la parte de abajo hasta que junte con la pieza de arriba. Volvemos a repetir los mismos pasos anteriores y seguimos colocando las piezas. ¡Suscríbete al canal! 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 Los puntos de escayola y esparto que echamos a la pared, en el momento de colocar la baldosa deben estar frescos, para que ésta agarre bien a la baldosa Con el mazo de goma vamos golpeando la pieza hasta que esté en su sitio ¡Suscríbete al canal! Luego a la parte de abajo metemos unas cuñas de plástico para que la parte de arriba nos junte con la pieza que está puesta y nos quede la junta menos posible ¡Suscríbete al canal! Aquí podéis ver un cubo con mezcla de escayola que tenemos preparada Vamos mojando en el cubo y removiendo con el esparto para que se mezcle bien y luego lo vamos pegando en la pared ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya está terminada la reparación de las paredes. Así es como queda una vez reparadas. Gracias. 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 Gracias.